Creo que estamos viviendo un momento histórico muy interesante, una profundización de la reforma en China a partir de que Xi Jinping llega al poder y una situación muy interesante que era la que mencionabas y es la política que está desplegando la administración de Donald Trump. Por una parte tenemos un apoyo al libre comercio y al multilateralismo y por otra parte pareciera que tenemos el defensor de una nueva ola proteccionista en el escenario mundial. China ha sido bastante constante en su política exterior. Cabe mencionar que desde que el presidente Xi Jinping asumió el poder hemos visto un mayor énfasis en la apertura que China tiene hacia el exterior. Sin embargo, con la llegada de Donald Trump estamos viendo un nuevo reacomodo en la estructura internacional, concretamente en términos comerciales, en bloques comerciales, amén de los bloques políticos que se están conformando. Y también un buen barómetro para conocer qué es lo que está corriendo en la diplomacia china son los artículos que publica el presidente Xi Jinping regularmente cuando va a visitar a un país. ¿Qué cambia, qué se mantiene según la interpretación que tú haces de los artículos publicados por Xi Jinping? Exactamente. Estamos viendo estos días como Xi Jinping ha publicado un artículo en los diarios de Emiratos Árabes Unidos, en los diarios de Senegal, los diarios de Ruanda. Hacía lo mismo en viajes, por ejemplo, en América Latina cuando publicó artículos en los medios de Perú, en los medios de Ecuador. Hay cuestiones que se mantienen. A Xi Jinping le gusta destacar los orígenes de las relaciones entre China y los países a los que visita. Le gusta destacar la cooperación histórica y tradicional entre estos países. Le gusta destacar los lazos no solo comerciales o políticos, sino entre personas que existen en estos países. Entonces, esto es básicamente lo que se mantiene en estos artículos. Si podemos comparar los artículos publicados estos días con los artículos publicados el año pasado, hace dos años, hace tres años. Lo que está cambiando es la llamada, digamos, o lo que podríamos decir, una profundización en la llamada a estrechar, a fortalecer los lazos en un contexto cambiante, como comentábamos, en un contexto comercialmente cada vez más difícil. No solo por la fuerza que está adquiriendo el proteccionismo en Estados Unidos, sino por la fuerza que están adquiriendo sentimientos antiglobalizadores en países occidentales. Lo hemos visto en Europa, en países como Francia, como los Países Bajos, en el este de Europa, donde aumentan los sentimientos antiglobalización, aumentan los sentimientos proteccionistas en Estados Unidos. Es en este contexto cada vez más cambiante, cada vez más preocupante para las autoridades chinas, en las que Xi Jinping aprovecha estos artículos para hacer un llamamiento a seguir fortaleciendo estos lazos económicos, a seguir fortaleciendo estos lazos comerciales, porque según las autoridades chinas, estos lazos beneficiarán no solo a las autoridades de los dos países, sino a la población de los dos países. El hecho de que China pueda seguir ayudando a crear proyectos en los países en los que ahora Xi Jinping está visitando, beneficiará a la población de estos países. Y a la inversa, el hecho de que aumenten los lazos entre China y países de África, beneficiará a los chinos, por ejemplo, que quieran visitar a países africanos. No se ha ocurrido en Emiratos Árabes Unidos, donde el año pasado se llegó a la barrera del millón de chinos que visitaron Emiratos Árabes Unidos. De ahí la importancia de seguir fortaleciendo lazos en un mundo globalizado, la importancia de seguir vinculados en cuestiones más allá comerciales. Algo que me llama la atención de estos artículos publicados es el énfasis que se hace en cuanto a la peculiaridad cultural y peculiaridad histórica de cada uno de los países que se visita, por supuesto el respeto a cada una de las formas y visiones diferentes que tienen en cuanto al desarrollo. Pero dentro de todo esto también tenemos el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta. No sé si será válido aplicar esta expresión, pero pareciera que se está creando un frente común en favor de la globalización, de libre comercio, y creo que la iniciativa de la Franja y la Ruta encierra estos valores.